Música Cadena Noticias continúa siguiendo lo que es Caminos del Inca Ya estamos con Liz Alaiza, él está también listo ya para esta segunda etapa Cuéntanos, bienvenido a Cadena Noticias Si, que tal, como están? Si, la primera etapa fue muy difícil Mucho tramo de tierra, muy angosto, muy caluroso Y bueno, hemos podido llegar satisfactoriamente a Junín La posición de todas maneras es expectante En el último tramo de asfalto de la Oroia aquí hemos hecho mejor tiempo en la General Y eso nos hace pensar que si podemos ir a pelear la carrera Nicolás Traverso, él está compitiendo y ya pasan a la segunda etapa La etapa de ayer ha sido fabulosa porque los pilotos nos hemos sentido todos seguros Completamente de poder ir lo rápido que se podría ir en un auto Puesto que el público estaba en la zona donde no se arriesga Y eso es lo que nosotros necesitamos Si ellos quieren un buen espectáculo Nosotros necesitamos que nos den espacio y que se pongan en las zonas altas Para evitar un problema Estamos con el campeón con el que llegó primero en esta ruta y esta primera etapa ¿Cómo estás José Luis Tomasini? Bienvenido a Cadena 15 de ICN Cadena Noticias Bueno, gracias, acá en Huancayo tratando de solucionar todo lo que hay que hacer en el auto Para salir mañana hacia Ayacucho ¿Qué experiencia en esta primera etapa? ¿Cómo es que fue este camino? Sí, una nueva ruta, una ruta muy dura, muy complicada El primer tramo de 200 kilómetros Tuvimos algunos problemitas mecánicos pero pudimos llegar bien a Huancayo Y precisamente estamos con Mario Hart Él ya está preparando los motores para esta segunda etapa ¿Cómo estás? Bien, ya listando el auto para la etapa de mañana Subiendo la etapa clave que es el Huancayo de Ayacucho Dejando el auto listo y ya Prácticamente ahorita vamos a salir a probar algunos cambios Algunas mejoras que hemos hecho Y a descansar para el día de mañana Bien, en esta primera etapa Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el camino? Nos dijeron que era una nueva ruta Sí, una ruta nueva Un poco más complicada que lo tradicional Lo que estamos acostumbrados Que es el asfalto siempre Pero con ruta muy buena Los otros no se han macheteado tanto Y bueno, hemos llegado acá a Huancayo en una buena posición Vamos con Romer Palomino Él es uno de los talentos también Apunta a ser uno de los mejores en esta carrera Que precisamente ya pasa una segunda etapa ¿Cómo estás? Bienvenido acá en Aquiles Bien, contentos de estar acá en Huancayo Una tierra bien bonita, ¿no? Tuvimos unos problemas en la primera etapa Dificultades con el carro Solucionable Estamos arreglando para poder partir el día de mañana, ¿no? Bien En esta segunda etapa ¿Qué es lo que... bueno ¿De dónde salen? ¿Y qué preparativos para mañana? Sí, salimos de Huancayo a Huancabelica Hasta Ayacucho Y un tramo bien complicado Bien trabado Son 120 kilómetros de altura trabada Pero bueno Avanzar Caminos del Inca recién empieza Estamos tercero en la general A minutos el primero Por el problema que tuvimos Espera que mañana sea otro día Con un buen pie Para esta segunda etapa ¿Qué es lo que ya se tiene previsto? ¿Y a qué hora salen? ¿Y desde dónde van a salir? Bueno, esta es una segunda etapa muy dura Nueva para todos Muy complicada Muy trabado Con muchas subidas, bajadas Así que hay que tratar de Sobre todo cuidar mucho el auto No golpearlo Y tratar de llegar con el auto entero Hacia Ayacucho Cuando rujan los motores Ya como que ciertos ciudadanos Ya se paralizan un poco Para que estén siguiendo El camino de las rutas Que ustedes Sí, porque Las carreras de autos Tienen la facilidad De poder acercar pueblos Que no tienen Otra actividad deportiva Más que su campeonato De liga de fútbol El automovilismo Es un evento La Camino del Inca Es un evento a nivel nacional Es un gran premio nacional Que recorre Muchísimos pueblos del país Es un deporte muy democrático Y muy entretenido Para la gente Y sobre todo Que es muy espectacular Querer es poder Sí, de todas maneras De todas maneras Y yo le digo a la gente Que es cuestión De uno mismo Superarse Para poder lograr Sus objetivos Invita a nuestros amigos De Cadena 15 Para que ellos Estén muy al tanto De lo que es Esta carrera De Caminos del Inca Para que continúen Viendo también Uno de ellos Tu triunfo Y más adelante Bueno A todos los amigos De Cadena 15 Los invito A que sigan La carrera Que está muy competitiva Y creo que se va a ver Un muy buen espectáculo Bueno Un saludo a toda la gente Aquí de Huancayo Mañana no se pierdan La partida de Chupuro Desde las 6 de la mañana Traten de estar Siempre bien ubicados En zonas seguras Nunca a la salida De las curvas Que es peligroso Siempre traten de estar En los cerros En las partes altas Y van a poder disfrutar Mejor el espectáculo Con su familia Sí Una invitación Para que puedan ver El rally De Caminos del Inca Se puede decir Que Caminos del Inca Es En el mundo El número uno Ahorita Sí Inventar a todo el mundo Que decía Esta linda fiesta Que es Caminos del Inca Como ahora